Hola amigos, yo soy Pandito Morales Y hoy nos encontramos en el Parque Papagayo Hoy nos invitaron a un evento A un nuevo proyecto para Acapulco Un proyecto muy bonito Con grandes expectativas Espero que les vaya bien Deben de venir a conocerlo Entonces ahorita vamos a seguir ¿Estás escuchando? Bueno amigos, vamos a entrar a punto de entrar a la conferencia Vamos a ver de qué se trata esto Un poquito, les voy a dejar unas tomas Y vamos a ver de qué se trata Y vamos por allá ¡Homosísimo Daniel Carranza! ¡Homosísimo Daniel Carranza! Yo soy Pandito Yo soy Pandito Morales Yo soy Pandito Morales chavos Y vamos hoy al emprendedor joven Emprendedor joven Pau 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 La zona en la cual podrían los jóvenes Venir a hacer sus ideas Pensar a hacer sus bocetos, aquí tenemos todo el equipamiento, ahorita está un poco desordenado y pasan algunas porque tuvimos que adaptar todo para la conferencia de prensa que tuvimos para los medios de comunicación de la presentación de los datos del empleo, más o menos queda así. Bueno pues es a la zona de X, como pueden ver, aquí hay nueve computadoras, igual es una zona muy cómoda para que los jóvenes puedan hacer programas como el KID, que es el INAD, Programa de Incubación en Línea, o cualquier tipo de, o pueden incluso aquí desarrollar su proyecto productivo, tecleando, o sea, si los que no tienen computadora, bienvenido sean aquí, están sus computadoras, también tenemos un proyecor, tenemos una pantalla, si quieren trabajar sin que nadie los moleste en su casa, como conozco varios, pues adelante, aquí tienes espacio para poder trabajar, jóvenes emprendedores, bienvenidos sean todos. Y acá viene lo mejor. Son la marketing. Son los marketing. La única que está en proceso, todavía no está, está en un 80%, aquí vamos a poder hacer videos, fotos, producción, edición de audio, video, sonido. Aquí los jóvenes que necesitan fotografía de producto, pues aquí van a ver los exploratas, aquí los voy a realizar, o si bien, si necesitan un asesor, pues aquí está el servidor, para Monsísimo Daniel Carranza. Para Monsísimo Daniel Carranza. Para Monsísimo Daniel Carranza. Para Monsísimo Daniel Carranza. Bueno, seguimos con el, para desechar la zona al lado. Aquí, voltea para allá, aquí donde pueden hacer reuniones, también se hacen aquí ciertas conferencias, algunos talleres, un espacio, una zona bonita, una zona limpia, una zona confortable, donde los jóvenes, de hecho, entre jóvenes emprendedores, pueden hacer incluso tratos, pueden compartir ideas. Sal ideas, sal ideas. Sal ideas. Salidero. Salida. Es una restaurant en la silla donde las pusimos a voczne, aunque acabamos de obtener, pero porque es una mesa de negocios, mesa donde se pretenden hacer dinámicas, donde los jóvenes pueden ofertar su producto, enseñarlo a empresarios, políticos, funcionarios, con el fin de que también se los enseñen y por qué no pueden ser proveedores de los jóvenes. Es una mesa de negocios muy bonita, tiene toques guerrerenses, les repito, no hay DJs, ahorita las vamos a meter, pero esta es la saga de negocios, de la casa del campeonato, podemos volver a ver. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, la neta amigos, que bonito proyecto, espero que les agrade, espero que entren al portal, aquí les voy a dejar el nombre del portal, para que aprendan, la verdad está muy chido el proyecto, los recomiendo a que vengan, a que conozcan la casa, es una oportunidad para nosotros los jóvenes, y de verdad, vengan, y ya saben, que cuando venga la ola, nos aumentamos. TICC OS 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 EH ¡Suscríbete!